La Universidad de La Sabana promueve la investigación y la producción de conocimiento como labor fundamental. Los grupos de investigación son interlocutores permanentes con la comunidad científica y los distintos sectores de la sociedad. De la investigación, los desarrollos tecnológicos y el contacto con el sector empresarial surgen programas de formación permanente en las distintas áreas de la comunicación. Adicionalmente, la Facultad de Comunicación ofrece servicios de consultoría e investigación aplicada en las áreas de comunicación estratégica, periodismo y comunicación audiovisual. Estos procesos comprenden las fases de análisis del entorno, generación de información, planeación de soluciones, aplicación de estrategias de comunicación y evaluación de los resultados.